y ya estamos aquí con Gaby y vamos a hacer una secuencia de yoga para el segundo chakra que es manipura, o sea, vamos a trabajar todo el abdomen. Entonces nos vamos a sentar, una postura cómoda, vamos a hacer unos estiramientos muy, muy tranquilos, llevamos manos al frente, tratamos de bajar frente hacia tapete, regresamos manos atrás, cambiamos el entrelazado de las piernas, y vamos hacia el frente, otra vez frente hacia tapete. Siente como estamos estirando todos los glúteos de los dos lados, regresamos, y nos vamos a ir directo, porque no tenemos tanto tiempo, a nadasana, que es la postura del bote. Entonces espalda recta, llevamos manos atrás de la espalda, piernas al frente, para principiantes podemos llevar manos atrás de las piernas, si podemos estiramos piernas y soltamos manos. Es nadasana, la postura del bote, mete tu ombligo hacia adentro y hacia arriba, activando nuestro segundo chakra. Bajamos un poquito, viendo los dedos gordos de los pies, y volvemos a subir, de nuevo bajamos un poquito y subimos. ¿Sientes que estás trabajando abdomen? Una vez más, bajamos y subimos. Vamos a cruzar piernas, manos al frente, nos vamos a una postura de cuatro puntos, manos abajo de hombros, rodillas abajo de caderas. Vamos a empezar a hacer vaca y gato. Vaca, hundimos el ombligo hacia abajo, vista hacia arriba, isquiones, que son los huesitos de los glúteos, hacia arriba. Ahora vamos a meter frente, hacia rodillas, como una espalda de un gato. Inhalamos una vaca, hunde el ombligo, exhalamos frente, hacia rodillas. Una vez más, inhalamos, exhalamos, nos vamos a quedar en un gato, y elevamos las rodillas dos centímetros del piso. Ombligo hacia adentro, cabeza hacia rodillas. Y esta postura es una postura de mucho fuego. Tu cuerpo empieza a calentarse, empieza a subir la temperatura, la energía empieza a recorrer todo tu cuerpo. Bajamos rodillas, regresamos espalda neutra, inhala, exhalando levamos pierna derecha, deditos de los pies viendo hacia el piso, haciendo una rotación interna de la pierna. Eleva mano izquierda, línea recta desde la mano hasta el talón, conecta costillas, inhala, exhalando llevamos la mano hacia el tobillo. Bien flex, bien activo, cuidando ligamentos de las rodillas. Inhala, exhalando, exhalando, bajamos. Inhala, eleva pierna izquierda, y ahora eleva mano derecha. Línea recta de nuevo, desde la mano hasta el talón, mete el ombligo, inhala, exhalando mano hacia tobillo, pie en flex, activo, los dos lados de la cintura miden lo mismo, siente tu cuerpo, inhala, exhala, bajamos. Vamos a cruzar nuestros pies, y vamos a llevar nuestra pierna izquierda a nuestra ingle, pierna derecha por encima de pierna izquierda, vamos a llevar codo izquierdo en la rodilla derecha, mano derecha hacia atrás, y hacemos una rotación, vista hacia tu espalda. Estamos estimulando los órganos internos. Regresamos, cambiamos de pierna. Ahora vamos a llevar nuestro codo derecho por afuera de la rodilla izquierda, mano izquierda atrás, y hacemos nuestra rotación. Regresamos. Si sientes cómo estamos trabajando todo el abdomen, entre fuerza, y estamos exprimiendo todos los órganos. Nos acostamos en el tapete, vamos a llevar piernas hacia arriba. Vamos a juntar plantas de los pies, y tomamos nuestros pies y jalamos. Aquí estamos abriendo nuestros psoas, que son los músculos que tenemos en la ingle. Mete tu abdomen, jálalo hacia adentro, tu ombligo, como si lo quisieras llevar hacia tu corazón. Soltamos, volvemos a subir pies, mano derecha, toma pie derecho, mano izquierda, pie izquierdo, y jala tus rodillas hacia el piso. Sigue activando tu abdomen, siempre. Regresa arriba, suelta pies, y vamos a bajar muy lentamente pies al piso. Muy lento. Trabaja tu abdomen, hacia adentro y hacia arriba. Y nos quedamos en la última postura de yoga, que es Shabazz. Y bueno, lo hicimos muy rapidito, pero trabajamos abdomen, que es el segundo chakra, el del plexo solar. ¿Cómo te sentiste, Gaby? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, yo creo que es algo muy importante, ir mentalizando todos los ejercicios, irlos sintiendo. La respiración en yoga es fundamental, para poder controlar, de repente, cuando nos faltó tal vez un poquito de calentamiento, empiezas como a sentir que tiemblas un poco, pero bueno, eso con la respiración, y manteniendo las posturas, pues se controla de inmediato. Pues muchísimas gracias, qué bueno que te gustó. Esperemos tenerte aquí pronto de nuevo. Claro que sí, Edna. Muchísimas gracias, gracias a todos. Y de verdad, traten de incluir yoga, es poco a poco el aprendizaje, de repente también los nombres, pues de las posturas, de los chacas, es pues todo un conocimiento, pero aquí, pues tenemos una gran maestra, que es Edna, y que seguramente los va a hallar, muy bien, muchas gracias Edna. Al contrario Gaby, muchísimas gracias, y bueno, pues nosotros nos quedamos aquí en Vidas. Adiós.